¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a los cuentos animados! Soy el lápiz dibujante y soy el encargado de dibujar todos los cuentos. Y les voy a presentar al encargado de tocar todas las canciones. Él es un gran amigo mío. ¡El violín! ¡Hey! ¡Tienes que saludar! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! Continuemos. El primero de los cuentos transcurre en un lugar donde todas las cosas están dadas vuelta. ¡El reino del revés! Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los ratos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés. Que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés. Tiene mil quinientos treinta chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cienpies. Van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.